Les doy las gracias por todo lo que están haciendo por su salud, a beneficio de todos los ciudadanos de aquí del puerto. Este ha sido más visible para ustedes, pero también es un esfuerzo realmente que está haciendo la alcaldía de regularizar la situación con la Comisión Federal de Electricidad a un costo muy elevado y muy fuerte para el alcalde. Y la tercera es que hubo un proyecto de privatización del sistema de agua de progreso que fue presentado, muy bien presentado, pero en el cual la decisión y la fortaleza de Freddy y del alcalde impidieron que viniera una privatización del agua que iba a elevar los costos del agua potable varias veces. No en un 100%, en un 200%, 300% y 400%. Y realmente se necesitó mucho valor para rechazar esta oferta teniendo que enfrentar estos pagos millonarios. Y todo esto, como dijo en un momento dado el director de agua potable, pues le abre a Progreso la oportunidad de que lo poco que tal vez logra hacer en su administración, va a dejar las bases para lo mucho que puedan hacer las administraciones posteriores, gracias al trabajo y al esfuerzo del municipio de Progreso. ¡Gracias!